En el caso de los jugos, tuvimos, en el caso de la manzana, se desgrabó, bajó a 0%, pero nos quedó el jugo de pera grabado al 4,5%. Ya estábamos pagando 3 pesos por dólar, representaba más o menos un 3,5%, se elevó al 4,5%. Bueno, se hicieron todos los, hablamos con tantos senadores, con la industria, y bueno, ya políticamente tenemos el sí de que se va a bajar el jugo de pera a 0%, pero bueno, estamos a la espera de que salga el decreto para ya empezar a cargar, ya pasamos casi un mes, pero bueno, creemos que ahora en febrero debería estar saliendo el decreto que baje el derecho. Bien, en términos económicos, este 4,5% implica un impacto importante, ¿cuál es el valor de exportación y cuál es la renta del negocio? Mirá, damos, la idea de la industria es, siempre el problema es el precio de la fruta, con lo cual nosotros lo vamos a volcar directamente sobre el precio de la materia prima, es decir, más o menos para que tenga una idea, esto va a representar unos 50 centavos de peso por kilo de fruta, que se elevaría en el precio de la fruta, ¿no? O sea, que esta quita de 4,5% mejoraría el poder de compra y mejoraría el precio de la fruta en 50 centavos. Exactamente, sí, la idea es volcarlo directamente sobre el precio para que le llegue al productor, ¿no? Bien, pero en la rentabilidad del negocio, ¿es una parte importante de la renta del negocio, del resultado económico? La cuenta más o menos, si no mal recuerdo, representaba un millón y medio de dólares en el total de los cubos, ¿no? Que se volcaría, digamos, en el precio de la fruta y se volcaría en el valle. O sea, ingresaría ese dinero a la cadena productiva, digamos. Exactamente.